Música 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 Chachi, what happened to Rishabh? Música Rishabh, Rishabh is okay, he was very upset. You will come in soon. Chachi, you scared me. I thought that Rishabh will give you something else. Anyway, I'm going to leave. But where are you, Anandu? Chachi, I don't know that I'm going to leave. I'm going to leave. What? How do you feel like that? You don't know where you are. Chachi. I'm going to leave. Asuna, I think we'll only go there. You get the bus and get the bike back. And then you got the bike back. And then you got the bike back. Go to the bike back. Go to the taxi and get the taxi back. Please go to the taxi. Thank you, Chachi. Bye. ¡Adiós! ¡Sahid, me llame el nabiyahá. ¡Para él, me llame el mesas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ring, ring, 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 ring ¿Qué te ha llevado a poner en drink? ¿Halo? ¡Pap-5! ¿Qué estás haciendo? Tu eres nuestro mejor amigo. ¿Por qué estás haciendo esto? Hoy es el día de friendship. Nos habíamos dicho. Vamos a hacer una buena amigos. No vamos a hacer una buena amiga. ¿Es una buena buena amiga? Esto es nuestro mejor amigo. Sorry misdicto. Tu eres mi segundo más. Tu primero el mejor amigo. ¿Quién es? ¡Muyózik! Pero no tener a nuestro mejor amigo. No tu mal, no te preocupes. Estamos con ellos. ¡Novemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, Mionika. Entonces pensé, cuando Mionika se conoce todo esto, ¿qué hará? ¿Vale? ¿Vale? Y luego, ¿tumbra hermano? ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿ これ al salir a nadie? No muitas veces te preocupes. Vale. ¿Vale? Sprecho ahora. En Están salido. ¿Vale? En el�내. Either you pay me, or don't pay me. I mean, don't pay me in cash. But pay me in kind. ¿Entendiste? Ok, me entiendiste. Ve, lo que digo, lo que lo haré, lo que lo haré. Me dijo que si estuviera, si estuviera. Me dijo que si estuviera. Oto, toto, in short, tú me will become my spot girl. You understand the spot girl? Armini, why are you so dumb? Spot girl equals two. Naukrani. Tú me will become naukrani. You will control me in every movement. You will do what you will do, it will only ask me. You will do what you will do. I do not fear that I got to work on. Come on. Don't waste my time. Already both broke. I'm tired. Ok? This is the side. Deal or not? Spot girl or not? Spot girl or not? ¿Qué tal? Me cujo. Me cujo. ¿Qué cujo? ¿Qué cujo? ¿Qué cujo? ¿Cada? ¿Ya? ¿ pensando? ¿Cada, se acero a acero a acero a acero? Pero ¿cada a acero a acero a acero a acero? Pero no te compléteras. Todos los han visto que te ha dicho lo que hiciste. Muy mal. ¿Qué haré? No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Ok, bien. Parece que tú quieres pagar por mi artefacto. Totalmente bien. Te envío la billa. Te tengo solo 6 pesos. No puedo hacer esto. Decide. ¿Vale? Ya, pánichmen. Ya, pánichmen. Ya, pánichmen. Now, come on. Come on! Come. Come, 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 come. Get the hell out of here. You know, you just ruined all the fun for us. Get out! Guys, you're not reacting. Get out! The party is over. Salek! Salek! Out! This cartoon is also at night. And I'll tell you, I'll get back home. We'll get back home. Yeah. You know, don't be late. You know what happens when I'm not having a fight? You know it, right? Go. Go, let's go. Go, let's go. Yo! What are you doing? What are you doing? Get out, what are you doing? Get out, what are you doing? What are you doing? Why don't you do it? I'll have to ask you, how do you have to make this? That's how you do it. This is a bottle of water. Yes! You should do it! Put it in the party! Get out, go! Come on! ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¿Qué tal, Rishabh? ¿No? ¿estas algo loosen? No. No, it's ok. ¿Estas en internet? Nandu, Nandu, está bien. Es bien. Pues... ¿Qué es eso? Justo. Rishabh, ya está afuera. ¿Se afuera? ¿Has dado a mí? ¿ichtet tú? ¿Qué teo? ¿Qué haces para decirle a usted? ¿Y tantas muy bien? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? No te preocupes. He's ok. He's sleeping now. Y ahora... ...y ahora ya está hablando con el doctor. Chacha, ¿qué ha dicho el doctor? ¿He's ok? ¿Están bien? El doctor dijo... ...que hay que hacer una nueva prueba. Es un test muy importante. Pero es muy importante. Cuando me parece que... ...que no te preocupes... ...el doctor Rishabh de la prueba. Hoy ya está haciendo mi prueba. ¿Cómo se hacer esto, Esam? No te preocupes. ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿No te preocupes? No te preocupes. No te preocupes. Claro que yo no te preocupes. ¡Gracias! ¿Esta es defensa? ¿Ya? ¿Esta es de zuñar? ¿Esta es un despierto? Acabarán a la bandera del centro del centro de la mesa. ¿No? ¿Esta es una borja? ¿Esta es una borja? ¿Esta es, ¿cómo? ¿Esta es decir, ven Fantasma? ¡Suscríbete al canal! ¡Ayapa, help me na! ¡Y así mismo! ¡No se hacía la 19ª no! ¡No se hacía la fuerza a la de trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayapa, te salió! ¡Ayapa, te salió! ¡Ayapa, te salió! ¡Ayapa, te salió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!